Tú descubras que me quieres pues total Así como sembraste en mi rosal La herida de una esquina es lo normal A menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar Si no hay trampa, no importa pues total Si pierdo tú me tienes Ya la decisión está tomada mamá, mi hijo va a nacer Y no quiero más cuestionamientos al respecto, ¿comprendes? Esta es mi última palabra, mi hijo va a nacer Se supone que alguna noche de esta va a ser nuestra noche ¿Entendiste mi amor? Pero como Víctor Alfonso está tan herido gravemente Yo pienso que todo puede quedarse así como está ¿No crees Víctor Alfonso? Que me ayudes a destrozar a Rubí ¿Y cómo Lucrecia? Poniendo arañas de goma espuma en su cama cuando se vaya a dormir Te estoy hablando en serio ¿Y acaso no son en serio mis manipulaciones? Quiero que me ayudes a destrozar a Rubí, a hundirla Para que así pues se canse y pida el divorcio Ay, pero si aquí está mi recién casado social Qué huevoso Qué recién casado benéfico El de las obras de caridad Ay, mi amor, cuánto lamento no haber tenido el linaje necesario para Para estar presente en tu fiesta de bodas ¿Y tú por qué me hablas así, ah? Pero mira, es raro que un recién casado venga a la universidad En su noche de bodas ¿Verdad? ¿No será que tu noche de bodas... Víctor Alfonso ¿Por qué no callas esa boquita, mi amorcito? Mira, Víctor Alfonso, ¿no será que va mal tu matrimonio? Empezó mal, ¿verdad? Demasiadas e irreconciliables diferencias sociales Pobre Víctor Alfonso Qué bueno verte, Víctor Alfonso Reinaldo ¿Qué pasó con la simpática de Marilón? Ah, no le pare eso Mira, y esa sorpresota, ¿y qué haces tú aquí? Bueno, tú sabes que estuve por los Estados Unidos viajando a René Después me fui para Europa con mi papá en su viaje de negocio y todo esto Fue un viaje chévere, pero... No creo que haya sido lo mejor para René en esa academia No sé, esa academia no es para él, ¿vale? Porque es Reinaldo No sé, él es diferente, definitivamente ¿Y a ti cómo te fue aquí? Bueno, Reinaldo, mira Se dice muy fácil No me lo vas a creer Dime, pues Me casé Momentico, ¿cómo es la cosa? Te casaste Me casé con Rubí La muchacha que la abuela le dejó la herencia Uno piensa y piensa y de pronto Esto que es tan fú Porque uno imagina mucho Se le ocurre en cada cosa Y esa herida Es que me la vas a pagar Por haberme arruinado mi noche de boda Despechado Claro que sí Esta me la va a pagar Jueve Mira ahí ¿Quién te la va a pagar a ti? Nadie, vale, nadie, nadie, nadie Estoy aquí pensando Claro, yo estoy sola, lo que estoy es friqueada Pero, ¿y por qué tú vas a estar friqueada? ¿Por qué te vas a sentir mal? ¿Por qué no bajaste un momentico a la piscina? Ay, sí, claro, a la piscina, ¿no? Bueno, y que tiene de malo la piscina Ay, chico, vale Yo tengo traje de baño, además No me importa, ¿ok? Pero, pero, ¿por qué no te compras un traje de baño? ¿Y acaso esta casa solo tiene una piscina? No tiene una biblioteca No tiene jardines Hay muchas cosas donde uno puede entretenerse Ah, sí Claro Ya que esta casa tiene tantas cosas con que entretenerse ¿Por qué tú no te quedaste y me dejaste mi sola aquí? Yo creo que eso ya lo hemos hablado bastante, Rubí Ya yo te lo aclaré Ah, claro Nosotros lo hemos hablado bastante Tienes mucha razón Bueno Mira, ¿cómo te fue? Bueno, sí Me fue bien, sí, bien ¿Sí? ¿Los exámenes? ¿Cuál examen? Ah, los exámenes, ¿no? Bien, Rubí, perfecto Y mira, estoy muy contento porque salí muy bien Estoy liso, liso Ah, claro Tienes mucha materia gris, ¿sabes? ¿Cómo es eso de materia gris? Ay, chico, ¿tú no sabes lo que significa eso? Que tú los benditos libros estos te lo metes bien en el cerebro Eso es lo que significa materia gris, ¿ok? Oye, pero qué bueno Ahora tienes cada término que... Bueno, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Bueno, sí, pero yo voy a escribir un libro Sí Ah, pero no ahora Ahora no voy a escribir el libro Después, después, después Ahora eres tú Mira cómo te fue Te cuidaste Bueno, sí, Rubí, mira Me cuidé, estuve tranquilo Ya por lo menos de la herida me siento bastante mejor Pero no sé, no sé qué me pasa, ¿vale? Tengo un dolor de garganta y estoy ronco Y eso como me está afectando la cabeza Y tengo mucho dolor, ¿vale? No sé qué será ¿Ah, sí? Sí Tienes mucho dolor de cabeza, ¿no? Sí, Rubí, ¿vale? Me está doliendo mucho Me está doliendo como loco eso Me duele, sí, me duele un poquito Ay, chamo ¿Tú te estás alimentando bien? Sí Claro que sí, Rubí Bueno, mira, yo te veo así papiabote, ¿no? Ajá Pero, chamo Eso, ve, que a veces son muy raros, ¿viste? Mira, sí, es que estás enfermo ¿Ah? Deberías ver un médico No, 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 yo Pronto me voy a recuperar Lo que sí necesito, Rubí, es una aspirina ¿Dónde habrá una aspirina? Yo creo que dejé por las gavetas, no sé Unas aspirinas Que le pida el divorcio a Rubí Poner en contra a Víctor Alfonso para que se divorcien Pero, ¿qué quieres que haga, Lucrecia? ¿Qué te insinúes nuevamente? Lucrecia Ay, por favor, Gladys, no seas boba Hay cosas que todavía me sorprenden, Lucrecia Sobre todo una madre como tú Quiero que lo abordes Que te vuelvas a involucrar ¿Involucrarme yo? Claro que sí Dime una cosa, Gladys ¿Qué pasó entre ustedes? Dímelo Lucrecia, yo... Yo... Está bien Todo esto es para... Para conquistar a Víctor Alfonso Sí Quiero que te le metas por los ojos No quiero límites O todo o nada Que lo abortes Quiero que Rubí se dé cuenta de todo eso Para destrozarla Pues me parece un excelente plan Yo me especializo en eso Buenos y que den resultados ¿Y qué haces tú vestida así? Bueno, ¿y cómo así, vale? No sé, con... Con esa ropa ¿Tú no vas a dormir así? Papá, ¿y por qué no? Bueno, cada quien duerme como quiere Mira, Rubí, este... Yo quiero... Espera, un momentico, un momentico Déjame terminar, chavo Porque yo no puedo dormir así ¿Ah? A mí me está viendo, cabrón Bueno, lo que pasa es que con esa ropa no eres tú Ah, ¿entonces me la quito? No, no, no Tampoco te la vas a quitar Quédate así ¿Este Window? ¿Qué pasa esto?